El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Atención, allá en Egipto, aplazan juicio y Mohamed Morsi se declara presidente legítimo. Después de pasar cuatro meses detenido en un lugar no revelado, el derrocado presidente egipcio Mohamed Morsi ha rechazado desafiante este lunes la autoridad del tribunal para enjuiciarlo, afirmando que es él el líder legítimo del país. De hecho, sostuvo que quienes lo echaron del poder son los que deberían ser procesados. El juicio, pues, fue postergado hasta el 8 de enero después de varias interrupciones. Morsi, el primer presidente elegido en comicios libres en la historia de Egipto, déjeme decirle, ha estado detenido en un lugar secreto desde el que las Fuerzas Armadas lo depusieron en un golpe de Estado el pasado 3 de julio. Morsi ha comparecido ante el tribunal con un traje azul oscuro y sin corbata y es que se negó a usar el uniforme de prisión tal y como lo había ordenado el juez, según funcionarios de seguridad. Así que, como ven, hay presidentes ilegítimos en todas partes. La diferencia con algunos es que éste sí ganó una elección presidencial. Y vámonos de Egipto hasta Irán. En Irán, miles se manifiestan contra Estados Unidos. Miles de manifestantes atestaron este lunes las calles en torno a la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Se trata, déjeme le digo, de la mayor protesta antiestadounidense en años. Una muestra de apoyo a los radicales que se oponen al histórico acercamiento que el presidente Hassan Rouhani ha conducido con Washington. Aunque las protestas se repiten todos los años, en realidad, para conmemorar el inicio de la Revolución Islámica del 79, en esta ocasión fue, casualmente, la más numerosa en años y especialmente la más virulenta en años, gritando y pisando imágenes de Obama y de los Estados Unidos. Y es que claramente hay fuego amigo, como se dice, en momentos históricos en que el presidente de Irán está llevando a cabo acercamientos con Occidente. Hay alguien que no le conviene, como usted puede observar. En España, embargan al yerno del rey. La justicia española anunció este lunes la decisión de embargar propiedades del yerno del rey, Iñaki Urdangarín, implicado en un escandalazo de corrupción por valor de 6.1 millones de euros, solamente, claro, para pagar la fianza que le impuso el tribunal. El pasado 30 de enero, un juzgado de mayor que impuso a Urdangarín, para más referencias es el Duque de Palma, es marido de la infanta Cristina, que es la hija menor del rey Juan Carlos, y su ex socio, Diego Torres, una fianza de 8.1 millones de euros, que finalmente quedó fijada este lunes en 6.1 millones de euros. Entre los 16 bienes embargados se encuentra la vía de la infanta Cristina, ni más ni menos, que es esta vía donde vivían ella e Iñaki Urdangarín, en un barrio elegante de Pedraldes, allá en Barcelona. También la mitad de otros bienes que pertenecen a la empresa Aison, propiedad en partes iguales de la pareja real. Esto allá en España. Vámonos hasta nuestro país, hasta México, esta madrugada. Impacta a Sonia en tierras mexicanas y se degrada. Tras tocar tierra esta madrugada en el Dorado, Sinaloa, Sonia se degradó en depresión tropical. El meteoro se debilita conforme se desplaza por los estados de Sinaloa y Durango. La depresión tropical Sonia se desplaza en tierras sobre territorio sinaloense, debilitándose de manera paulatina, reportó en un comunicado el Servicio Meteorológico Nacional. Sonia había tocado tierra como tormenta tropical a las 2.20 horas de esta madrugada. Y luego, vaya jornada de muertos, con muchos muertos. Allá en Matamoros, violencia extrema en las calles. Grupos del crimen organizado se enfrentaron a balazo limpio en la vía pública, bloquearon importantes vialidades y dejaron un saldo oficial de 13 personas muertas en Matamoros, Tamaulipas, aunque testigos aseguran que el número de víctimas podría ser más de 20. La jornada violenta se prolongó por más de 8 horas y alcanzó otros 7 municipios tamaulipecos, entre ellos, por cierto, Reynosa. En las redes sociales y en reportes policíacos del gobierno del estado, los choques pueden ser ajustes de cuenta entre los C-900 y los metros, supuestas células rivales al interior del cártel del Golfo. Muertos. La jornada de muertos. Esto y mucho más. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx y amplía tu mundo. Bluereport. El mundo desde México.